Binoí recibe buenas noticias de la reina Babi. Binoí agradece a la reina y revela a su familia que Roik Beris ha sido invitado a asistir a la ceremonia de bienvenida del virrey. Binoí felicita a Manourma por impresionar a la reina y menciona que es muy beneficioso para su negocio tener buenas relaciones con los ingleses. Aniru revela que llamará a un sastre especial para que le haga una chaqueta de terciopelo a Manourma, quien asistirá a la ceremonia vistiendo esto. Aniru muestra al sastre cómo confeccionar el vestido para Manourma, siguiendo el diseño específico. Manourma cree que Aniru le está dando instrucciones al sastre exactamente sobre cómo quería que fuera la chaqueta. Bondita recuerda las palabras de Batuk y decide obtener puntos en el examen para tener la oportunidad de darle la bienvenida al virrey. Bondita va a la habitación de Aniru. Manourma, desde su lado, sostiene la bomba en su chaqueta especial, corta la parte interior de la chaqueta y la repara. Manourma guarda la chaqueta en una caja y sale de la habitación. Bondita entra después de eso y busca a Aniru. Bondita ve la chaqueta y va a verla. A ella le gusta el diseño y decide usarla. Manourma se sorprende al ver esto, le arrebata la chaqueta y se enoja con Bondita, diciendo que no puede tocar sus cosas. Manourma se siente aliviada porque Bondita está a salvo. Bondita pregunta por qué no puede ver la chaqueta. Manourma actúa con arrogancia y dice que no le gusta compartir nada que le pertenezca, incluido a Aniru. Trilochan escucha y se enoja con Manourma, diciendo que no debería cruzar sus límites. Trilochan dice que Manourma debe compartir a su marido con Bondita y por la forma en que insultó a Bondita, nuevamente se disculpe tocándole el pie. Manourma asiente y estaba a punto de hacerlo, pero Bondita lo detiene. Bondita dice que Manourma no es una buena persona porque le robó el pastel, pero a cambio, no le mostró su chaqueta. Bondita se va. Trilochan regaña a Manourma por lastimar a Bondita. Bondita habla con Dukama y le dice que no hizo nada malo al usar la chaqueta. Bondita se pone terca y dice que irá a recibir al virrey después de sacar buenas notas. Ella le mostrará a Aniru que se ha ganado la suerte gracias a sus méritos, no como Manourma, que le robó el pastel. Manourma dice que morirá después de matar al virrey, revertirá los derechos a Bondita. Manourma se emociona. Dukama y Coelis señalan a Bondita y llevan al sastre a su habitación. Bondita le dice al sastre que haga otra chaqueta del mismo diseño que la de Manourma. Bondita recuerda cómo se enteró de la altura de Manourma gracias a Aniru y organiza los ingredientes para coser y tejer. Le dice al sastre que se apure. Bondita cree que sólo usará la chaqueta que Aniru hizo para Manourma. Piensa que usará la chaqueta que Aniru le regaló a Manourma. Manourma usa la chaqueta y dice que está perfectamente confeccionada. Planea tocar el latc mientras recibe al virrey en el escenario. Manourma dice que matará al virrey y también sacrificará su vida por la nación. Manourma ve que el cable de la bomba sale de su chaqueta y decide ocultarlo. Aniru va a comprobar si Bondita necesita ayuda con sus estudios. Coelis y Viari le dan una señal a Bondita. Bondita se pone alerta. Aniru le pregunta a Viari qué está haciendo Bondita. Le dice al sastre que vaya al baño y le dice que tiene que lavarse las manos. Bondita dice que no saldrá hasta que ella le dé permiso. Aniru entra a la habitación de Bondita y actúa como si estuviera estudiando. Bondita se levanta y Aniru duda que esté diciendo la verdad. Bondita deja de pensar y dice que esta vez no decepcionará a Aniru. Aniru estará orgulloso de ella. Luego, dice que esperará y verá qué hace Bondita. Estornudos de desastre. Bondita también empieza a estornudar para que Aniru no dude de ella. Aniru se va.